Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina y junto con ustedes estamos iniciando este bello camino de la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Bienvenidos. ¿Sabes? Yo quisiera que esta cuaresma fuera distinta. Yo la llamaría una cuaresma de sanación. Bien, pienso que muchos de nosotros tenemos una gran necesidad de ser reconstruidos, levantados, guiados, sanados finalmente. Si te interesa, bienvenido, bienvenido nuevamente, bienvenido todos los días. La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Y yo te hago una pequeña pregunta. ¿De qué te habla la ceniza? ¿Qué te dice la ceniza? Seguramente la ceniza tiene aspecto de final. Es algo que se quemó, es algo que terminó, algo que se acabó. Tal vez tuvo vida en otro tiempo, como esos ramos que fueron reducidos a cenizas por el fuego. La ceniza habla de final. Y es una gran paradoja. Estamos empezando la cuaresma y estamos hablando de final. Pero ¿sabes? A veces hay que dejar atrás algunas cosas. ¿No es cierto que hay capítulos de nuestra vida que debemos cerrar? ¿No es cierto que hay pecados de los que nos debemos despedir? ¿No es cierto que es el tiempo de empezar algo nuevo? Y para eso hay que cerrar la etapa anterior. Por eso, bienvenidos a la cuaresma. Este es Fray Nelson Medina.